Derechos reservados Reblemas de un final que acaba de empezar Corredo entre esas foscas quemando las cortinas que tú desnudes Ahogan sin pensar qué es lo que quieres Sin medir las consecuencias de lo que voy a hacer De lo que vas a hacer De lo que voy a hacer Dejarás que el teléfono suele Mientras tus ojos me aturden Sin medir las consecuencias de lo que voy a hacer Dejarás que el teléfono suele Mientras tus piernas me amarran Sin medir las consecuencias De lo que vas a hacer Son emblemas de un final Que acaba de empezar Emblemas de un final Que acaba de empezar Corredo entre estas foscas quemando las cortinas que tú desnudes Ahogan sin pensar qué es lo que quieres Sin medir las consecuencias De lo que vas a hacer De lo que voy a hacer De lo que vas a hacer Dejarás que el teléfono suele Mientras tus ojos me aturden Sin medir las consecuencias De lo que vas a hacer Dejarás que el teléfono suele Mientras tus piernas me amarran Sin medir las consecuencias De lo que vas a hacer De lo que vas a hacer Dejarás que el teléfono suele Mientras tus piernas me amarran Sin medir las consecuencias De lo que voy a hacer De lo que vas 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 a hacer ¡Suscríbete!